Es en el trato diario con las personas concretas y es ante las angustias de la propia conciencia cuando uno se pregunta por la dirección que debe dar a su comportamiento y a su vida. Pero ¿cómo puede una persona decidir la dirección de su vida si está muy lejos de tener el control de su situación? Diaria. Porque la atmósfera social está envenenada de crueldad, nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles y el trato que se da uno a sí mismo es también cada vez más cruel. En algún momento del día o de la noche aspira una bocanada de aire e imagina que llevas ese aire a tu corazón. entonces pide con fuerza por ti y por tus seres más queridos. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae confusión y contradicción. Pide con fuerza para alejarte de todo aquello que te trae y que te trae una vida de unidad interna a medida que el tiempo pase comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna que fructificará cuando lo que piensas, sientes y hagas vaya en la misma dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción. Y ocurre que lo que haces no queda solo en ti sino que llega a los demás. Por tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento haces crecer tu vida y aportas al mundo y también contarás con verdaderos compañeros que puedan emprender contigo una vida nueva. En aquel simple pedido hay también una meditación que se orienta hacia la propia vida y ese pedido y esa meditación irán cobrando fuerza como para transformar las situaciones cotidianas. Avanzando de ese modo tal vez un día captes una señal una señal que se insinúa con mucha suavidad pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al arrobamiento de los enamorados a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos de las distintas traducciones de esa señal. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes es el contacto con lo profundo de la mente humana una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo externo. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes es el contacto con lo profundo de la mente humana una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo externo. Una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo externo. una profundidad insondable porque eso es tan agradec!!! Gracias por ver el video